¡Mamá! ¿Cuando era bebé yo siempre fui tan feliz como lo es Johnny? ¿Sí? ¿Y yo? Bueno, ambos fueron felices casi todo el tiempo. ¿Lo fui? ¿Y yo? Pero no fueron felices todo el tiempo. ¿Crees que Johnny es feliz ahora? ¿Se ve muy feliz? Bueno, ¿por qué no se lo preguntan? ¡Sí! ¡Johnny! Si eres feliz, tú puedes aplaudir. Si eres feliz, tú puedes aplaudir. Si en verdad estás contenta, tu sonrisa es el reflejo. Eres feliz, tú puedes aplaudir. ¡Mi turno! Si eres feliz, golpea con los pies. Si eres feliz, golpea con los pies. Si en verdad estás contento, en tu rostro es el reflejo. Eres feliz, golpea con los pies. Si eres feliz, un beso mandarás. Si eres feliz, un beso mandarás. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Eres feliz, un beso mandarás. ¿Qué están haciendo? Tratando de descubrir si Johnny es feliz. Mmm. Bueno, veamos. Si eres feliz, mueve la nariz. Si eres feliz, mueve la nariz. Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo. Eres feliz, mueve la nariz. Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo. Eres feliz, mueve la nariz. ¿Qué está sucediendo? Hacemos pruebas para ver si Johnny es feliz. Solo hay una forma de saberlo. Si eres feliz, junta las rodillas. Si eres feliz, junta las rodillas. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Eres feliz, junta las rodillas. Bueno, es oficial. ¡Johnny es feliz! Si al fin eres feliz, puedes gritar. ¡Hurra! Si al fin eres feliz, puedes gritar. ¡Hurra! Si en verdad estás contento, en tu voz está el reflejo. Si al fin estás feliz, puedes gritar. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra!